¿Qué es la traición del Partido Socialista y del Partido Socialista? ¿Qué es la traición del Partido Socialista y del Partido Socialista? En torno a nueve proyectos industriales interesados en implantarse en el parque industrial de Linarejos, ¿qué ha ocurrido veinte meses después? Alguien tendrá que ser responsable de esta no implantación. Y si no es verdad, ¿por qué mintió de forma SOEF el Gobierno andaluz? Socialistas e Izquierda Unida vienen a ratificar lo que ya viene denunciando el Partido Popular con el escándalo de los ERES. Primero, que las ayudas sociolaborales que anteriormente se han concedido no estaban reguladas por ninguna normativa y que, por lo tanto, se han dado de forma arbitraria, mientras que ahora sí que han dictado una norma. ¿Por qué han dictado la norma ahora y no para las centenares de empresas que se han beneficiado de ayudas sociolaborales? ¿Y por qué antes todo se hacía a través de aseguradoras que se llevaban unas comisiones? Y, sin embargo, ahora la Junta de Andalucía asume directamente el pago de esas ayudas sociolaborales. Elimina, por lo tanto, lo que siempre hemos denunciado, que era el verdadero nudo gordiano de la trama de los ERES, que eran los comisionistas y esas pólizas que se firmaban con empresas aseguradoras, que eran las que se hacían cargo del pago de las ayudas sociolaborales. Vemos cómo el futuro se escapa de este decreto ley. Se intenta dar solución al conflicto de los trabajadores, pero se olvidan de que Linares y la provincia de Jaén quedan sin plan de reindustrialización, quedan sin futuro. Firmaron ese acuerdo de Linares-Futuro, pero se han olvidado del futuro de Linares. Por lo tanto, nosotros le vamos a exigir, mediante una proposición no de ley, un plan de reindustrialización para la provincia de Jaén. Y, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, esa iniciativa va a conllevar el pedir el cumplimiento de la reindustrialización de Linares y su comarca, el cumplimiento de ese proyecto de Linares-Futuro. Estamos hartos de los incumplimientos de la Junta de Andalucía. Incumplimientos que vienen derivados de firmar acuerdos para conseguir la paz social, como se hizo, ustedes fíjense en la fecha en la que se firma el acuerdo de Linares-Futuro, febrero de 2011, cuando estaban a las puertas unas elecciones municipales, unas elecciones generales y también unas elecciones autonómicas en menos de un año. Lo único que buscaron fue firmar la paz social e intentar que no se les fueran los votos. Lo mismo hicieron con otro conflicto laboral que vivimos en la capital, que es el de Primayor. Acuerdos también incumplidos.